Hola chicos, os venimos a presentar a estos conejitos bebés, están en adopción, podéis preguntar por ellos cuando queráis. Necesitamos que se vaya con una buena familia y que tengan un compromiso de esterilización a futuro, porque ahora son muy chiquititos. Unipic nos ayuda y nos regala esta jaulata maravillosa, un sustrato o suelo de papel, el heno y el pienso. Si queréis más información enviarnos un correo o dejarnos un comentario en este vídeo y aquí tenéis vuestros conejitos.